Según un anuncio de JTBC, Eilid, quienes recibieron mucho amor por su canción debut Magnetic, lanzada en marzo, aparecerán como invitadas en el episodio del 25 de mayo de No Wing Bros. El grupo de chicas disfrutará de una excursión de primavera con los miembros del elenco. Durante la grabación, Wong Hee respondió a una pregunta realizada por Lee Jin Ho sobre cómo debutó. La idol reveló cómo la, entre comillas, engañaron e incluso confesó que pensó que la estaban estafando. Afirmó diciendo, me encontraron en la calle en la terminal de autobuses express cuando estaba en mi primer año de escuela secundaria. Al principio sospeché que esto se trataba de una estafa. Fans que siguieron el programa de supervivencia RUNEX son conscientes de que Wong Hee tiene el tiempo de entrenamiento más corto entre las miembros de Eilid. El programa comenzó a transmitirse el 30 de junio del 2023 y en ese momento la idol había entrenado durante menos de dos meses antes de que comenzara el programa. Por lo que escuchar la forma única en la que fue elegida hace que los fans sientan aún más curiosidad por lo que sucedió. Como recién llegados a solo dos meses de su debut, Eilid también recibió consejos sobre cómo mantener un grupo duradero de parte de los miembros de Super Junior, Kim Hye Chul y Shin Dong. Cuando se le preguntó al grupo su objetivo final, Eilid dijo, en un futuro lejano esperamos pensar, fue genial ser Eilid. Y también esperamos que nuestros fans piensen, fue genial ser fans de Eilid.